Llenos de recuerdos y satisfechos del trabajo realizado. Así regresaban a España los ocho primeros miembros de Bomberos Unidos que viajaron a Haití a las pocas horas del seismo. Allí encontraron con vida dos personas y participaron en una veintena de rescates. Su presidente, Antonio García, asegura que se vivieron momentos de gran emoción pese a la tragedia. Y en fin, ha habido momentos muy emotivos, ¿no? Muy emotivos. Y concretamente, pues Nadine, ¿verdad? Cuando la sacamos y nos decía que os he estado esperando toda mi vida, ¿no? O sea, son palabras que quedan para siempre. Junto a los bomberos regresan también sus fieles aliados caninos. Gran parte de las personas que se han salvado en los primeros momentos han sido fruto del trabajo de los perros. Ahora han dejado atrás a una veintena de compañeros de Bomberos Unidos que participan todavía en Haití, juntas sanitarios de Estados Unidos, en labores médicas de emergencia y en misiones de potabilización del agua.